Música Bendiciones mis amados hermanos, les habla el Rabino y Apóstol Raúl Vargas Meleven Yehuda, los estoy invitando a adquirir la poderosa Torah Que el Eterno me permitió traducir Esta es una obra grande, magna para el mundo mesiánico, para el pueblo hispano Ya que la Torah siempre la teníamos en hebreo Y esta es una traducción a un lenguaje sencillo, como pueden ustedes apreciar A un lenguaje sencillo al idioma español Tú la puedes adquirir, los cinco libros de la Torah en 54 explicaciones Por el Rabino Meleven Yehuda Raúl Vargas Puedes adquirir este poderoso libro Llamando en Estados Unidos al 213-283-5316 O si no al 773-901-9835 Nosotros te la estaremos enviando con envío y con gastos por 150 dólares Y si estás en Colombia solamente 150 mil pesos colombianos En Colombia llámanos al 317-636-0271 Adquiere esta poderosa obra que va a revolucionar tu vida La Torah traducida en 54 explicaciones ¡Shalón!